¿Cómo anda la Argentina más simpática de Múnich? ¿Cómo andas, Agus, querida? ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Bueno, para nosotros, buenas noches. Para vos, 8 y 22. ¿8 y 22 ya de la mañana? Ya son las 8 y pico, sí, 8 y cuarto, por ahí. ¿Dónde estás? Hoy los traje a un parque, cerquita de casa. Estoy acá a una cuadrita de mi casa. ¿Nos mostrás un poquitito el contexto? Sí. A ver, voy a parar. Les muestro, a ver. Che, pero perdóname, qué tranquilidad que hay ahí, parece The Walking Dead. ¿Dónde está la gente? Sí, muy tranquilo. Y bueno, chicos, son las 8 de la mañana. Y es sábado, de verdad. 8 de la mañana es un sábado. Claro, es sábado, 8 de la mañana. Y nada, es un parque chiquito. En realidad no es un parque. Les cuento que es como si fuese un túnel. Por acá abajo están pasando autos y arriba del túnel hicieron esta parquización, no sé cómo llamarlo, como para que haya verde en la ciudad. Pero estamos en el medio de Múnich. Bien. Bueno, escuchame una indicación técnica. Ponete contra el sol, así te vemos mejor. Y mientras tanto te voy preguntando. Dale. ¿Cómo está la situación? Porque la noticia de que ya vacunan a los chicos a partir de 12 años nos da a entender un panorama súper optimista. ¿Cómo está el panorama en la vida cotidiana? Digo hoy, ¿cómo es vivir en Múnich? Bueno, hoy la verdad es que están flexibilizando un montón. Ahí escuché que estaban hablando del tema de las vacunas. Están vacunando muchísimo. Ya casi el 50% de la población alemana ya recibió que sea una dosis y el 25% ya tuvo las dos. Y bueno, nada, con lo que es campaña de vacunación están a full. En mi trabajo también ya esta semana empezaron a dar turnos para poderte vacunar en el trabajo, en la oficina. Así que bueno, en ese sentido están a full. Por otro lado, las temperaturas aumentaron. Ya ahora son las 8 de la mañana y hace como 25 grados y eso ayuda un montón porque la gente está mucho más afuera. No tenés necesidad de encontrarte en lugares cerrados. Así que bueno, los números bajaron muchísimo. Ahora estamos más o menos, acá en Alemania se mide en lo que es la, en lo que llaman la incidencia, que es la cantidad de casos nuevos por día cada 100.000 habitantes. Sí. Y ahora en Alemania en promedio está por algo 18, o sea, muy poquito. Claro, es un número muy bajo, una situación muy optimista. Cuando también Alemania tuvo números muy altos. Recordemos que la situación no siempre fue esta. Si bien pudieron sortear el mal momento y ahora sí la campaña de vacunación es lo que está haciendo efecto. ¿Es así, Agus? ¿Qué es lo que se habla allá? Sí, 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 claro. Es esto que te decía, es la vacuna, la temperatura y bueno, también obviamente que estuvimos bastante encerrados. Lo que es gastronomía, todo lo que era recreación abrió hace muy, muy poquito. Este mes me parece que abrió, sí, hace unos días, porque desde noviembre estaba todo, todo cerrado. Después quisieron flexibilizar un poquito, hace poner unos dos o tres meses, cuando abrieron los locales de, digamos, los comercios. Pero bueno, ahí volvieron a subir los casos, entonces, bueno, volvieron a cerrar o empezaron a poner más restricciones de llevar test. Entonces, acá hay muchos centros de testeo, es gratis, no en todas las provincias, pero bueno, acá en Múnich es gratis testearte. Entonces, vos tenés la posibilidad de, si quisieras, testearte todos los días, porque hay muchos, muchos puestitos en la calle. No es que tenés que ir a algún centro, digamos, a alguna clínica o algo así. Y bueno, hasta ahora ya no se necesita ningún tipo de test para entrar a ningún lado. O bueno, por ahí, algunos museos o, digamos, lugares a donde sí puede llegar a ver mucha gente, sí. Pero en lo que es restaurantes, comercios y todo eso, ya no. Pero en un momento te pedían un test de ese día. Entonces vos te tenías que ir a testear y después ibas, no sé, a comprar lo que necesitabas o a un restaurante. Entonces, obviamente así, al haber tantas pruebas, tantos PCRs o pruebas rápidas, podés controlar mucho más la cantidad de casos que hay. Hay una situación que se da en todos los países que tiene que ver con la otra pata de la pandemia, que es la economía, ¿no? Mucha gente que perdió el trabajo, locales que cerraron, actividades que dejaron de ejercerse. Y uno cuando busca información por internet puede leer lo que titula algún portal de internet, pero no es lo mismo que nos lo cuentes vos que vivís ahí. Y la pregunta que te hago puntual es, ¿cómo está la situación económica en Alemania o en Múnich? Lo que nos quieras contestar en función de, tal vez conoces gente que se quedó sin laburo, sin trabajo, tal vez conoces gente que tuvo que reinventarse, o los locales que vuelven a abrir. ¿Cómo está la situación económica allá? Bueno, digamos, obviamente la economía de Alemania es una economía muy fuerte, no se sintió tan dolida, digamos, por todo lo que es el corona, porque el Estado banca mucho, digamos. Cuando acá lo que hicieron fue, algunos les bajaron las horas, entonces, bueno, lo que hacían era, por ahí te bajaban el 50% del trabajo, de las horas, pero el Estado te daba un subsidio, te pagaba, digamos, lo que tu empleador no te estaba pagando, hasta llegar a un 80%, por ejemplo. Entonces, con eso, obviamente, hicieron que mucha gente pueda seguir, digamos, su vida normal, porque sobre todo si tienes una familia y todo, si te bajan tu sueldo al 50, te matan. O sea, para el combo, el combo era, a ver si te entendemos bien, el combo era trabajar menos horas y tener un sueldo, digamos, una cantidad de dinero que cubría el 80% de su sueldo entre lo que te pagaba, el empleador y el Estado, ¿es así? Claro, por ejemplo, vos ganabas 100, te bajaban y trabajabas 10 horas. Bueno, ahora te decía tu empleador, mira, no te necesito tanto porque bajo mucho, necesito que trabajes 5 horas, te bajaba al 50, te voy a pagar 50. Pero bueno, el Estado te pagaba, ponele, depende del caso, pero ponele, 30 más, entonces vos estabas cobrando 80, pero ibas a trabajar 50. Y bueno, y el Estado te ponía esa diferencia como para casi llegar a tu sueldo total, como para no tener tantos problemas. Pero bueno, lo que pasa es que los alemanes dicen, sí, todo esto que el Estado está bancando son todas cosas que estamos pagando todos y vamos a estar pagando todos durante muchos años con los impuestos. Agustina, sacame una duda también que tiene que ver con esto que el Estado no le está brindando ayuda a la gente, le está brindando ayuda a la gente y que mucha gente deseaba no volver al trabajo, muchos empleadores tampoco volver a recibir a sus empleados para seguir cobrando este subsidio, para que estos empleados sigan cobrando este subsidio y de esa manera también incentivar a que crezca el negocio. ¿Esto pasó en Alemania o pasó en otras partes de Europa solamente? Porque hablamos con mucha gente en el mundo y la situación de Alemania por ahí es distinta, es diferente, no sé si está más controlada. Sí, o sea, vos decís que la gente o que las empresas traten de aprovecharse, claro, sí, sí, para por lo menos subsistir un tiempo más, sin la necesidad de cubrir sueldos que en algunos casos quizás no se pueden cubrir mediante esta pandemia. Claro, entiendo. Mirá, la realidad es que acá en Alemania no es tan fácil aprovecharse del sistema porque si bien hay mucha ayuda, también hay mucho control. O sea, no es tan así que, bueno, vino la pandemia, entonces aprovecho echar a la gente que quería echar antes de la pandemia y está todo bien. No, la realidad es que tenés que presentar un montón de cosas para que el Estado te dé el subsidio, tenés que demostrar que realmente no tenés ganancia como para poder pagarle a tus empleados y que realmente por la pandemia no lo pudiste hacer. No es que podés bajarle porque sí. También, bueno, por ejemplo, los restaurantes lo que pasaba era que podían abrir solo para llevar. Sí. Pero bueno, obviamente que hubo muchos restaurantes que dijeron, mirá, yo solo para llevar no me sirve abrir porque no cubro los gastos. Bueno, a esos restaurantes, por ejemplo, sí les daban la ganancia del 2019, por ejemplo. No sé, si vos en noviembre de 2020 estuviste cerrado, bueno, en el 2019 el Estado te ha dado esas ganancias. Pero obviamente vos tenés que demostrar un montón de cosas, un montón de papeles, y si se llegan a dar cuenta que vos estás truchando algo o que estás diciendo cosas que no son, es muy grave. Claro. O sea, no joden mucho. No, no, no hay mucho acá. No es muy holgado la paciencia. Oíme, la última, Agustina Viñolo, que te agradecemos que estés con nosotros siempre. ¿Cómo es un sábado en tu vida? ¿Cómo es tu sábado a la noche de hoy? Para contarnos algo, capaz que me decís, mirá, no sé que no tengo nada tan entretenido para contar, pero para meternos en la vida de un argentino en Alemania. ¿Cómo es tu sábado a la noche? Mirá, bueno, mi sábado a la noche, hoy me voy a juntar con amigos, vamos a comer. Ahora ya se pueden sentar 10 personas en un restaurante, así que vamos a ir a comer y después van a tomar algo, seguro. ¿Se consigue algún lugar, reservas, por ejemplo? Sí, reservas, está todo lleno, todo lleno. Vamos a ir por el centro, digamos, a la zona de la arena. Comer algo. ¿Qué se come? ¿Qué se come? ¿Qué cositas ricas comen esta noche? ¿Cuál es el menú que tienen pensado? Hoy es hamburguesa, porque la amiga que me invitó me dijo, estoy re tentada de una buena hamburguesa, así que nos vamos a comer una buena hamburguesa. Con cerveza, me imagino, ¿no? Claro, claro. Por favor, chicos, estamos en Alemania. Bueno, te vamos a ir a visitar pronto. Agus, ¿cómo te siguen en redes sociales? Ay, ¿de postre? Pregunta Caro. De postre no sé, no planeamos. Algún heladito, porque hace calor. Así que algún heladito, ¿viste? En el momento en el cual terminás de comer, te vas a la heladería que está en la misma cuadra y después seguís a algún bar a tomar algo. Acá se usa mucho eso de comer en un lugar, después, bueno, te vas a otro lugar a tomarte un tag, después vas al próximo. Es como que caminas mucho. Agus, nos está carcomiendo la envidia. ¿Qué querés que te diga? Vamos a hacer calor. Está por salir a cenar. La noche, hablando de la envidia de la... Bueno, chicos, pero estuvimos como siete meses sin vida social. Es verdad. Esto, la calle estaba vacía. No había nadie en la calle. Pero nos olvidamos de eso nosotros. Oíme, la última, última antes de tu Instagram. Y hoy a la noche, cuando salgan a comer, más o menos, ¿qué temperatura puede tener el sábado a la noche ya hoy? Y a la noche refresca un poco. Yo diría, creo, 20, 19, 18. Es una linda temperatura igual, ¿no? Se sale igual con helado y con todo. Usted sabe que arriba de 20 grados... Bueno, Agustina, ¿cómo te siguen en redes sociales? ¿Cómo? ¿Cómo te siguen en redes? Nos fuimos del mapa en Instagram. Ahí está, con todo el panorama de lo que ocurre allá. Nos fuimos del mapa. Agustín, te mandamos un beso grande. Gracias por estar. No, gracias a ustedes, chicos. Les mando un beso. Un cariño inmenso. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Es simpática que es, Agustín. Es una divina. Yo te dije, ¿cómo la presenté? La argentina más simpática de Alemania. Y ahí la tenés, en vivo. Tienes razón. Che, 3, 3, 3. Ay. Uno más uno. Dos. Más ocho. Diez. Diez. Divido. No, no es verdad. Estamos en vivo. Quédense con nosotros. No me haga eso. Bueno, uno más uno, dos. Pero no te pregunté. 480 dividido por cuatro. Te dije, uno más uno, dos, más ocho, diez. Era fácil. Hoy me preguntaban, ¿cuáles son las preguntas que hacen los niños? Y yo, qué sé. Es verdad. Estuve mal. Te pido disculpas. Te pido disculpas. Te pido disculpas. Te pido disculpas. Quédense con nosotros. Hasta las cuatro. Seguimos en vivo. Euronews. Euronews.